¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Combinando con Zárate, Romero, Cabral. Cabral con Papa. Sale para tomar de cerca Franco Flores. También estaba por allí presionando Nahuel. Partía el rechazo defensivo. Este es Prato. Qué bien que se mueve Prato. Juega la pelota para Mauro Zárate. Se viene Zárate a ver si genera el desequilibrio. Barizzone. El exunión que lo espera de frente. A ver cómo resuelve. Muy bien por Zárate. El centro. Ahí está. La busca Cabral atrás para Papa. Centro de Papa. Atención. Va para Poroto. La mete. Ahí está el gol. La tiene a Leone. Migliore. Migliore. Finalmente puso el cuerpo. El arquero se queda con la pelota. Llegó bien Vélez. Va pidiendo la pelota Santiago Nahuel. Nahuel para el que quito Villalba. Sale Daniel Villalba. Por el medio del ex River. Entregando para Víctor. Sosa. Viene para buscar la pelota. Atención. Ganó Canteros. Ahí está Canteros para Cabral. Cabral que la tocó para Zárate. Ahí está. Atrapó Migliore. Este loco está cuerdo. Saca la pelota por afuera. Vélez de nuevo. Va la pelota en dirección de Cubero. Puede ser Cubero adentro. Ahí está Zárate. Migliore. Va ganando el Duero por ahora. El arquero argentino sobre el 9 de Vélez. Buena jugada. Cantero Cabral. Mauro Zárate. Sin espacio. Saca un latigazo de derecha. Fíjate cómo se acomoda. La pelota le queda bastante cerca. Sin embargo puede sacar el derechazo. Caró bien Lucas Prato. Juega al centro Prato. Y está Lione. Y otra vez Migliore. Y otra vez el loco Migliore. Cada vez la pelota vuelve. Más rápido y cada vez son de mayor peligro las situaciones de Vélez. Tenía tiempo de pecho. Era pecho y definir. Es cierto. Zárate o Canteros. Zárate o Tito. Ahí va. Zárate. Milagro. Eso es un milagro. Mauro sacó un derechazo para el que es su brazo. Más derecho que nadie es. Se quedó en el techo del arco de Migliore. Iba cayendo. Con la mirada trataba de dirigirla Zárate. No había salido. Se quedó de manos. Papa. Papa con Zárate. Zárate en cara. El que lo marca es Barraza. Zárate va al centro. Muy bueno. Ahí está. Gol. Gol. En algún momento caímos en el lugar común. la pierna hábil de Zárate la derecha lo limpió, sacó el centro perfecto de Zurda como dicen los libros con comba hacia afuera, apareció Leone nuevamente, recordás había habido un cabezazo por el pase de Prato esta vez quedó lejos de Migliore pegada al palo, a pesar de la queja de Caruso Lombardi si la pelota anterior se había ido o no estaban entregando para Cabral, buena maniobra de Cabral no puede flore con él, sigue Cabral se la muestra, se la pisa la pelota dentro para Papa, centro de Papa daba embarraza, cantero la pelota para Papa, sigue ahí va el centro, está, no pudo Prato le pega Romero, la sacó Barizone le queda Zárate, ahí está Zárate un milagro 3 por 1 de Vélez Cabral mostrando su técnica pisándola de derecha de Zurda y haciendo pasar de largo a Flores participa Papa también canteros cuidado con Triberio cayó Triberio en el área fuera del área tiro libre Triberio, perdón, pero le ganó la posición va la pelota por el medio para Cabral ahí está Cabral, sintético Cabral jugando para el área la busca Zárate y bien por Migliore Rodríguez la juega para Becerra se va para el gol Triberio Becerra tiró y el arquero y el arquero con la pelota parecía que Becerra podía jugarla para adentro, pero no la bola atrás bien para Cantero se clarifica Bele la pelota corta la puerta para Romero maluquita Romero Migliore esta es la anterior la de Lucas Romero el derechazo que obliga Migliore con la palma de su mano izquierda a la bolada y sacarla al córner contra la pelota al piso ahí va tiró Villalba Triberio no puede el rebote está Rodríguez el rebote en el área no viene Villalba saca Papa se vendrá el tiro libre se para Leone y se para Papa frente a la pelota Bele que quiere aumentar la diferencia el loco Migliore en el arco atención ahí va el remate de Leone abajo gol gol Prato gol gol de Vélez Arfi el Prato se queda perplejo Caruso intentando hacer el tercero antes que el segundo cuando la pusieron un poco de frialdad se acordaron de la jugada preparada va saliendo argentino se va a terminar y se terminó nomás el Liniers ha sido victoria de Vélez que es